Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se guían a borrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Eso sí que no, guarita Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he temido Y les he pagado mal Mejor citas he temido Y les he pagado mal Conte más a esa chaparra Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar Con seis letras tu nombre escribiré Muy dentro de mi corazón Alicia Regálale a mi amor Una caricia En cambio el corazón Yo te daré No miento en mi canción Es la verdad Tu nombre siempre voy A recordarlo Porque eres el amor Que había soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá Lo que ha de ser Alicia Dulce nombre de mujer A quien le ha de importar Que te ame yo Si nadie más jamás Me importará No miento en mi canción Es la verdad Tu nombre siempre voy A recordarlo Porque eres el amor Que había soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá Lo que ha de ser Alicia Dulce nombre De mujer A quien le ha de importar A quien le ha de importar Que te ame yo Si nadie más jamás Me importará No miento en mi canción Es la verdad Tu nombre siempre voy A recordarlo Porque eres el amor Que había soñado Que había soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado Siempre he llorado He tratado En vano de olvidarte De pensar De pensar Que tú nunca me quisiste Que solo fue Un caprillo de tu parte Y que mi vida Entera destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me fingiste Ahora solo Camino por la vida Quiero soportir Mi gran amor Quedándole a Dios Que te perdone Y que con otro Y que con otro Deje mi dolor No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Me hicieron adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Qué ironía Qué ironía Pues solo Me fingiste Ahora solo Camino por la vida Llorando por ti Llorando por ti Mi gran amor Quedándole a Dios Que te perdone Y que con otro Vengue mi dolor No te guardo No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Qué ironía Pues solo Me fingiste Qué ironía Pues solo Me fingiste Qué ironía Pues solo Me fingiste Qué ironía Pues solo Qué ironía Porque no te pedí Tú me Triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente y muy lejos de su patria. Ay, normalmente sí se acuerda de sus padres y su chata, ay, qué destino para sentarse a llorar. Paso del norte, qué lejos te vas quedando, tus divisiones, de mí se están alejando. Los pobres de mis hermanos, de mí se están abordando, mayor motivo para ponerme a llorar. Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando, mayor motivo para ponerme a llorar. Paso del norte, qué lejos te vas quedando, tus divisiones, de mí se están alejando. Paso del norte, qué lejos te vas quedando, tus divisiones, de mí se están alejando. a mis espaldas y yo preso por ti unos guardias me han dicho que tú ya andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí que rumbo tomaste mi vida que puerta a tu paso se abrió que luna se oculta angustiada oyendo tu nombre oyendo mi voz que labios te cierran los ojos los ojos por eso cerré auroras que son puñaladas las rejas no matan pero si tu maldito querer que rumbo tomaste mi vida que puerta a tu paso se abrió que luna se oculta angustiada oyendo tu nombre oyendo mi voz que labios te cierran los ojos los ojos que abuelo cerré auroras que son puñaladas las rejas no matan pero si pero si tu maldito querer felicitaciones no matan sino me Cada vez que veo llegar la madrugada y contemplo tu lugar que está vacío En el mundo no hay dolor igual al mío, mis lágrimas empañan mis mañanas Desde el día en que te fuiste de mi vida se acabaron para mí las ilusiones Se marcharon con tu adiós mis alegrías, te llevaste de mi vida las razones Yo no sé si fue otro amor quien me ha robado tu cariño que jamás podré olvidarlo Yo no sé si a otro querer te has entregado, sufro mucho de tan solo imaginarlo Rezo, lloro y pido al cielo que regreses, que comprendas por favor que te amo tanto Yo te juro dulce amor que si no vuelves moriré en mi soledad ahogado en llanto Yo no sé si fue otro amor quien me ha robado tu cariño que jamás podré olvidarlo Yo no sé si fue otro amor quien me ha robado tu cariño que jamás podré olvidarlo Yo no sé si a otro querer te has entregado, sufro mucho de tan solo imaginarlo Rezo, rezo, lloro y pido al cielo que regreses, que comprendas por favor que te amo tanto Yo te juro dulce amor que si no vuelves moriré en mi soledad ahogado en llanto Invita mía si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Pero yo en cambio Mi amor le di Él me juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Porque te ocultas Cuando te miro ¿Por qué te ocultas Mi bien así? ¿Cuál es el crimen Que he cometido Con verte amado No más a ti? Líndita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Con verte amado Que te alegra No más a ti Me espero, no voy a marcharme No voy a dejarte sin antes decir Que yo no te sufro al mirarte Tan cerca a mis brazos Sin poderte así Quiéreme porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte en mi alma Tu más grande altar Ay, pero quiéreme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Y aunque soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Tú eres mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Querer tanto a mi friequita Y llevar en el alma Tanto orgullo Dime Dime Que me diste Frieta linda Creo Que me tienes Enhiervado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Nuestras vidas Son ahora Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo Siendo tuyo Es muy triste Ver tanto a mi friequita Y llevar Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Frieta linda Creo Que me tienes Enhiervado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No ha cambiado Y No ha cambiado Tanto orgullo No ha cambiado Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece Me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacerme olvidarte a ti Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual En esto nos parecemos Porque aunque lejos estemos unidos hemos de estar Diosito santo, ¿por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Desde la loma diviso Desde la loma diviso Que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Diosito santo, ¿por qué no cambias tu modo de despertar? Diosito santo, ¿por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Dime mi amor ¿Quién me robó Tus dulces besos ¿Quién los probó? Dime mi amor ¿Quién se llevó Los sentimientos De tu corazón Dime mi amor ¿Quién se robó? ¿Quién se llevó Todo tu amor? Dime quién robó Tu corazón ¿Quién me quitó Tu gran amor? ¿Quién se llevó Tus caricias? Ya no puedo más Con esta triste soledad Sin tu calor Se me acaba La vida Dime mi amor Dime mi amor ¿Quién se llevó Los sentimientos Los sentimientos Los sentimientos De tu corazón Dime quién robó Tu corazón ¿Quién me quitó Tu gran amor? ¿Quién se llevó Tus caricias? Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta triste soledad Sin tu calor Se me acaba La vida La vida Dime mi amor ¿Quién se robó? ¿Quién se llevó? Todo tu amor Todo tu amor Dime quién robó Tu corazón ¿Quién me quitó? Tu gran amor ¿Quién se llevó? Tus caricias Tus caricias Ya no puedo más Con esta triste soledad Sin tu calor Se me acaba La vida Dime quién robó Tu corazón ¿Quién me quitó? Tu gran amor ¿Quién se llevó? Tus caricias Tus caricias Ya no puedo más Con esta triste soledad Sin tu calor Que te pasa corazón, tu no eres el de antes Porque finges, porque lloras, si esa ingrata te ha engañado Olvídala corazón, que más da que se haya ido Que más da que no te mire, si ella nunca te ha querido Si no has sido la primera, que te paga con traición Alza tu copa conmigo, emborránchate otra vez Que si un amor se te ha ido, otro nuevo ha de volver Sea optimista corazón, y no sufras más por ella Porque así son las mujeres, algunas fingen quereres Olvídala corazón Porque así son las mujeres, algunas fingen quereres Olvídala corazón Olvídala corazón Que si un amor se te ha ido, otro nuevo ha de volver Sea optimista corazón, y no sufras más por ella Porque así son las mujeres, algunas fingen quereres Olvídala corazón Olvídala corazón Porque así son las mujeres, algunas fingen quereres Olvídala corazón 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 Debo confesarte mi verdad Que hace mucho que estoy enamorado Quiero tu amor Perdóname no puedo remediarlo Sé que nada me puedes dar De la frente a los pies te has entregado Quien sabe a quien Por haber llegado tarde Otro ganó Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Camarón que se duerme Por eso me está llevando Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión Me está moliendo el corazón Sé que nada me puedes dar De la frente a los pies te has entregado Quien sabe a quien Por haber llegado tarde Por haber llegado tarde Otro ganó Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Camarón que se duerme Por eso me está llevando Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión Me está doliendo el corazón Por eso estoy llorando Si otra vez volviera el tiempo Y con él la fantasía Del cariño que se ha ido Otra vez yo te amaría Si no hubiera en mi camino Alguna otra alternativa Si tal vez no fuese tarde Otra vez yo te amaría Si existiera entre nosotros un respeto Nuevamente yo te brindaría mi pecho Te diría lo pasado ya no importa No importa Si existiera una salida un camino Y si el tiempo no fuera mi enemigo Te diría que empezáramos de nuevo Ahora Pero Ya nada es cierto Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado no hay nada que hacer Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado Se ha quebrado el cariño de ayer Ya nada es cierto Si existiera entre nosotros un respeto Nuevamente yo te brindaría mi pecho Te diría lo pasado ya no importa No importa Si existiera una salida un camino Y si el tiempo no fuera mi enemigo Te diría que empezáramos de nuevo Ahora Pero Ya nada es cierto Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado no hay nada que hacer Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado Es imposible que después de haber rodado Vuelvas a mi lado Olvidando el ayer Más sin embargo No encuentro otra salida Fuiste en mi vida Lo que siempre soñé Quizás ahora Ya juntos nuevamente No vengan a tu mente Recuerdos del ayer Amores prohibidos Que tibiaron tu nido Cuando te perdí Todavía te quiero Para que negarlo Y aunque me haces daño Este amor maldito No puedo arrancarlo De mi corazón Quizás ahora Ya juntos nuevamente No vengan a tu mente Recuerdos del ayer Amores prohibidos Amores prohibidos Que tibiaron tu nido Cuando te perdí Todavía te quiero Para que negarlo Y aunque me haces daño Este amor maldito No puedo arrancarlo De mi corazón No puedo arrancarlo No puedo arrancarlo No puedo arrancarlo Y aunque me haces daño No puedo arrancarlo Anís Aquel viejo amor, aquel viejo amor, no sé qué pasó, que se terminó Creí que me amaba, pero me engañó, con cuánta pasión Yo la idolatraba, en una palabra, le di el corazón, aquel viejo amor, aquel viejo amor Esa que pasa de frente mirando a otro lado, esa es, ya ni siquiera se acuerda que fui en el pasado Su querer, ya ni voltea ni me mira, pues ya me ha olvidado Yo sigo siendo el esclavo que tanto ha llorado Por ese querer, aquel viejo amor, aquel viejo amor, aquel viejo amor Aquel viejo amor Música Esa que pasa de frente mirando a otro lado, esa es, ya ni siquiera se acuerda que fui en el pasado Su querer, ya ni voltea ni me mira, pues ya me ha olvidado Yo sigo siendo el esclavo que tanto ha llorado Por ese querer, aquel viejo amor, aquel viejo amor Aquel viejo amor Aquel viejo amor, aquel viejo amor No sé lo que te pasa, te noto tan extraña Hoy por la mañana, quieres decirme algo Lo noto en tu mirada, se ve tan preocupada Si quieres yo te ayudo, no quiero que me engañes Ni estés conmigo, juro Hay cosas en la vida, que uno no se explica Pero siempre pasa A mí no se me olvida, que un día me dijiste Jamás te dejaré Por eso no lo entiendo, porque vienes ahora Y dices que te vas Si quieres yo te ayudo No quiero que me engañes, ni estés conmigo, juro Hay cosas en la vida, que uno no se explica Pero siempre pasa Será que ya encontraste otro amor en tu vida Y no lo puedes ocultar Está bien, no me opongo Pero ojalá mi vida lo sepas respetar Lo sepas respetar Lo sepas respetar ¿Dónde ha quedado aquel amor que ella me daba? ¿Dónde ha quedado? ¿A dónde se fue? Si hasta llorando entre mis brazos me juraba Que yo era el dueño de su querer Y así le fui entregando más y más cariño Hasta que un día todo le di Y me enamoré porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les dé pena Mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido Su pasatiempo Y fui tan tonto Y fui tan tonto al pensar que me quería Que era eterno su amor por mí Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les dé pena Mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido Su pasatiempo Y fui tan tonto al pensar que me quería Que era eterno su amor por mí Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Y me enamoré Tonto al pensarí Y me enamoré Me enamoré Cuando me enamore Yo le encanté Me enamoré Y CNN Tú Revy Son expected El recuerdo de tu amor me está matando No he logrado olvidarte todavía Tu mirada cual puñal se me ha clavado Me atormenta y me lastima todavía Fueron tantas, tantas cosas que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado Fueron tantas, tantas cosas Y hasta que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado Que mi corazón no llore por tu olvido Nunca me verás llorar No voy a darte ese gusto Mi corazón sufrirá Pero yo tengo mi orgullo Hoy te aprovechas de mí Porque sabes que te quiero Pero jamás me verás Buscando en ti un consuelo Si sé querer, sé olvidar Y voy a echarte al olvido Sé que voy a sufrir mucho Pero ante ti no me rindo Si sé querer, sé olvidar Y voy a echarte al olvido Pero tú vas a pagar Lo que hoy has hecho conmigo Te burlaste de mi cariño Pero tu amor lo maldigo Me engañaste sin motivo Pero tendrás tu castigo Si sé querer, sé olvidar Y voy a echarte al olvido Sé que voy a sufrir mucho Pero ante ti no me rindo Si sé querer, sé olvidar Si sé querer, sé olvidar Pero tendrás tu castigo Pero tendrás tu castigo Pero tendrás tu castigo Tu castigo Tu castigo Tu castigo Y voy a echarte al olvido 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 Y voy a echarte al olvido